Dicen que del amor al odio hay un paso, y viceversa. ¿Cómo pasamos de esto... ¿Tú qué haces aquí? ...a esto. Mira, creemos que esta especie podría tener efectos medicinales extraordinarios. Parece que al ingerirlas uno puede aumentar ciertas habilidades, y con tu fuerza física serías un candidato ideal. ¡Pruébala! ¡Por la ciencia! En toda la saga de Zelda nunca se ha visto que Link o Zelda se expresen amor mutuamente de forma explícita. Pero en Breath of the Wild, todo es distinto. Verás por primera vez cómo el amor de Link y Zelda es oficial. Y gracias a este comentario me di cuenta de que no poseía un vídeo hablando acerca del tema. ¿En dónde exactamente se consigue esta información? Ya que de forma canónica, por primera vez se confirma el amor de Link y Zelda. Esta información la recibimos a través de Neil. El problema es que no es tan fácil de conseguir. Dentro de las 42 pruebas heroicas, hay alrededor de 8 o 9 misiones que le pertenecen a Neil. Para ser más específicos, dentro del diario de Neil se explican cuáles son. Lo pueden localizar justo en este lugar. Y como añadido deben de completar la prueba heroica de las hijas de Neil. Y al hablar con él por la noche, te desvelará todo. Todo empieza así. El poeta de la corte real. Mi maestro era miembro de la tribu Sheikah. Y el poeta de la corte de la familia real de Hyrule. Al parecer en esas épocas, la hermosa princesa Iliana tenía aproximadamente la misma edad que mi maestro. Y no pudo evitar enamorarse de ella, aunque sabía casi con total seguridad que no sería un amor correspondido. Ahora, presten atención acá. Por desgracia, la princesa solo tenía ojos para su escolta personal. Quien no era parte de la realeza ni de la nobleza. Todos sabemos quién era la escolta personal de Zelda. Y es obvio, ese era Link. Es por esto que Link perseguía a Zelda para protegerla. E incluso Mipha supo en el momento en el que nombraron a Link como escolta. Y eso también está redactado en su diario. Esto sucedió justo después de la ceremonia de investidura. Exactamente después de que Prunia tomó la foto, Mipha se entera de que Link sería escolta personal de Zelda. Después de un momento tan eufórico provocado por Daruk. Cosa de la que está agradecida ya que tenía como excusa para poderse acercar a Link. Lamentablemente luego se entera del nombramiento de Link. Y posteriormente vemos esta escena. En la cual vemos su semblante decaído. Y no se le nota tan alegre. Antes de que esto sucediera, Mipha no consideraba de que Zelda se interpusiera entre ellos dos. Aunque ella no tuvo tiempo para decirlo. Quiso dejar las cosas claras. Y cuando tengas ocasión, dile a la princesa que me arrepiento de las cosas que dejamos sin decir. Solo tenía ojos para su escolta personal. Más claro no podría estar. Quise resolver esta duda en una encuesta. Por lo cual solo el 37% no sabía quién era el maestro de Neil. Lo que significa que tampoco sabían eso. Esto ya no es una teoría o una suposición. Esto es una verdad absoluta. El maestro de Neil estaba relativamente cerca de este círculo social. Es más, de hecho, el maestro de Neil era amigo personal de Zelda. Es por esto que sabía demasiado acerca de la relación de Zelda y de Link. Él mismo pudo llegar a ver cómo Zelda despreciaba a su escolta. E incluso la acompañaba en sus investigaciones. Fue así como poco a poco con estas pequeñas interacciones fue desarrollando un afecto hacia Zelda. A pesar de todo esto nunca fue correspondido. Y aquí es donde Neil vuelve y lo confirma. Mi maestro cayó preso de los celos, convencido de que el caballero no estaba a la altura. Y no solo él creía esto. Algunos se estaban molestos con la idea de que un caballero de pueblo subiera de rango. Y todo esto porque tan solo no pertenecía a la nobleza. El padre de Link era un humilde caballero. Siempre quisiste ser caballero, ¿no? Por eso elegiste el mismo camino que tu padre. Por lo cual él también aspiraba a lo mismo. Lo cierto es que la espada maestra no mira el estatus social. Y ni tampoco la procedencia. Y fue así como poco a poco fue subiendo del lugar. Todo esto lo pudo llegar a ver el maestro de Neil. Por lo que no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Ahora, presten atención acá. Esta es la canción que le dejó el maestro de Neil al elegido por la espada. Sacerdotisa y princesa de mítica belleza. El caballero elegido dio su vida por ella. Ante tal prueba de amor, el poder de la princesa despierta en su interior. Y en la fortaleza, al cataclismo apresa. Mas la tez del caballero no se marchita. Reposa en el santuario de la vida. Y tras un largo letargo, resucita. Ante tal prueba de amor. Ese sacrificio que hace Link, sin que le importe perder su vida. Es lo que hace que Zelda despierte su poder. Princesa, sígueme. Pero... Pero... Que tal. Como es que la puerta, ¿verdad? Ni... 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 El maestro de Nil sabía lo que sucedía, Zelda sabía lo que sentía. Le costaba darse cuenta de ello, hasta que estuvo a punto de perder a Link. Le rogaba que huyera, que salvara su vida. Link, no sigas, no, te lo ruego, salva tu vida, huye. Cuando sucedió esta escena, el maestro de Nil estaba cerca. Zelda pasó de ser una damisela en apuros, a ser quien salvó a su escolta personal. Si no hubiera sido por ella, Link no lo hubiera contado. Y obviamente en viceversa. Impa puso al tanto al poeta de todo lo sucedido. Fue entonces que a partir de ese momento se dedicaría a buscar las canciones del héroe, que posteriormente se la pasó a Nil. Más hacia adelante, después de llevar a Link al santuario de la vida, la princesa lleva la espada maestra al bosque. Es totalmente consciente de que debe devolver al castillo y retener a Ganon, pero antes quiere dejarle un mensaje a Link. Un mensaje del corazón. Todavía hay esperanza. Y esta vez no fallaré. Confíe en su voluntad y así será. Gran árbol de Kuo, cuando llegue el elegido, ¿podría decirle algo de mi parte? Yo... Sacerdotisa, las palabras más importantes, las que provienen del corazón, se dicen en persona, ¿no cree usted? ¿Exactamente qué creen que es lo que quiere decirle a Link? Sí. Todo esto se deduce implícitamente, y lo más claro y explícito que tenemos hasta la fecha, es los datos que nos arroja Nil de su maestro. Es por esto que Zelda está tan emotiva al hacerle esta pregunta. Dime... ¿Te acuerdas de mí? ¿Cree usted de que Zelda no sabía lo que Mipha sentía por Link? En aquella escena final, Zelda se pone muy seria cuando se refiere a Mipha. Además de eso, aún tenemos algo pendiente. El padre de Mipha quiere hablar con nosotros sobre su hija. Intuyó que Daruk en Age of Calamity sabía algo. Ah, ya veo. Pero viendo en acción a Link... Saca una sonrisa pícara mientras mira a Mipha. Lo que más anhelábamos en Age of Calamity era llegar a conocer al maestro de Nil. Este misterioso personaje al cual nunca se le ha visto. Es muy importante establecer esto. Age of Calamity es lo que el mismo juego dice que es. Un mundo paralelo. Un mundo diferente al de la historia original. Y esto mismo lo dice en reiteradas ocasiones. Puede que en este mundo el maestro de Nil nunca existió. Este es uno de los personajes que más me ha cautivado. Y creo que está al mismo nivel que los campeones. Puede que nunca sepamos quién fue. Y no, no es Rodberg. El maestro de Nil falleció y Rodberg todavía sigue vivo. El punto de quiebre donde Zelda da un giro de 180 grados es ese. Zelda no dejaba de compararse con Link. Y Urbosa lo notó. Deja ya de compararte con Link. La impaciencia no es buena consejera. Pero solo en el momento, en el preciso momento, en el que Link se abre con ella, es que deja de compararse con él y deja a su rivalidad. Le cuenta por qué es tan callado. En este momento, la relación comienza a dar un giro de 180 grados. Y luego vemos escenas como estas. Nos perdimos mucha información al momento en el que se tradujo el juego. El diario de Link en la versión japonesa es totalmente distinto. En las versiones de inglés y español, es como si alguien estuviera hablando en tercera persona. En la versión japonesa, es como si fuera el mismo diario de Link escrito por él, hablando en primera persona de las cosas que quería hacer. Y una de ellas era ver a Zelda sonreír, aunque sea una vez más. Quiero que entiendan que esto no es teoría, esto es totalmente canónico. Y en el diario de Daruk lo pueden confirmar. Por no decir que Daruk era el mejor amigo de Link, lo era con diferencia. Según lo que cuenta, él estaba teniendo problemas con la besia divina. Por lo cual pidió el consejo de Link. Lo que le recomendó es que pasara el día dentro de la besia divina. Lo cual coincide con el diario de Link en la versión japonesa. Considerándolo es bastante raro decirlo. Zelda y Link se aman mutuamente. Es la primera vez que queda tan claro. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Link en la versión japonesa. La primera vez que queda tan claro. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!